bueno continuamos acá en el mundo 7 super mario bros 5 por lo menos eso dice la presentación a continuar con eso de su con oasis monedas del oasis que sea un día de un día haces ah estaba haciendo cuando la de esa manera contando las cosas un punto ahí tengo en escondido excelente va a ser nación de saltos más inteligentes a ver si tengo suerte acá va a soltar es tanto que me aniquile ok imposible pequeña penalización dijo penalización tal vez la sea será para acá y dar toda la vuelta excelente así era i i i i No, ¿por qué hice eso? A ver que hay adentro Probablemente lo necesitaba para subir arriba o algo así ¿Qué? Nada por acá Nada por acá Por acá Tampoco Aparentemente Solamente una moneda roja Ahí me saco las ganas Sí, esa era una Ahí está la otra Ok Buah Ah, ok, necesitaba todas las monedas rojas Mirá por acá que necesitaba recolectando Si no has recolectado iba a ser un embole Dentro de todo está bien Eh, como las vidas que no las necesito ahora Así que no las voy a ver ¡Kabum! Capo audio Ok Mickey Mike Mickey Mike Ok Una de las cosas que más odio, esperar Voy a mirar Buah A ver Ok Estos Se complica un poco Como que no importa donde las active Porque A verles Sí Ok El concepto es interesante por lo menos Combinar dos usos de las POP Es algo interesante What? Ok Excelente Sí Sí Como que no hay mucha ciencia tampoco Vamos a llevarnos esto Podría hacer al revés también No, no No podría Pero no me doy cuenta de que puedo Si puedo no puedo What? Ah Ya entendí Es que en ball igual A ver Sí, también hay un softlock Se hace salto Salto tortuga O salto caparazón Te softlock Softlock Que haz a ti mismo Aunque hayas Una menos solo que los BOOMBA también Ok No debía haber hecho eso Pero bueno Ya que estamos Digo 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 Ok Esto es básicamente una carrera Tengo que admitir que es bastante creativo en eso What? Ah Tendría que haberlo agarrado Que en ball No los poneo, no? No, no No porque los derrote O pegarlos O No Voy a esperar que en toda la vuelta Mmm A ver Vamos a bajar a este lado A ver Qué fortuna Ok Es peligroso Pero bueno O el de arriba Será Ah Como que te Te hace saltear Una parte Interesante No sé si Equipara la recompensa De Las otras cosas Pero Ok 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 Altos of lo que Hay muchas fallas En este No sé si se puede hacer sin derrotar a uno Pero Ok Por creatividad Pero hay soft locks Soft locks Soft locks Importantes De que sean muy fáciles Porque Pero alguno se lo va a comer Segur Aunque hay mucha gente Que se bloquea Solligual Así que A ver Sun y pirámides Pirámides Soleadas Un para arriba Esta vez No tengo nada No Ok Supongo que era algo que debió haber predicho Pero No siempre diciendo cosas De todas maneras Así que Por las maneras De todo De todo Ya Ya hay algo más No tengo ¿A ti? ¿Qué? Tengo la flor de fuego ¿Qué hago con esto? ¿Soy más poderoso? ¿Soy más poderoso? Wee No había nada Jeje Eh O sea Supongo que no había hecho eso Del principio Pero está Salga acá Señor Sol Éxito O sea De todas maneras Tenía que ir por ese lado Ese no fue Una de mis mejores jugadas Uh Que Hammer, ¿no? Sí Acá no hay Boomerang Ahora sí En el juego original Se podía diferenciar Creo que hay una forma De diferenciarlo Pero No sé Ok What the fuck Ah Ya sé Señor Sol Espero que no haya un hielo Que dar retiro después Le re igual Eh Va Me voy ¿Puedo regresar? Sí Quiero verificar algo Nada Nada Por aquí Nada No me había Nada extraño Que yo me acuerde 45 segundos Bueno Yo fui re lento Dispregando Así que Excelente Gumbud Vale Gumbud Va a llevar Gumbud Buah Ahí hay algo Eh ¿Cómo se ve? Acá hay algo Eh Ok Combo Combo Ok Esto no se activa No Tiene que ser un caparazón Sí Sí Ok Ahí está Mira Flor de fuego Y Que aparece Estoy muy curioso Por ¿Cómo se va Ayer acá? Tal vez Tal vez Tal vez Uno de estos Tenga la La pluma Buah No sé Se me mataron las ideas Ok Acaba otra Eh Yep Ah Qué tonto que soy Tan simple Tan simple What the fuck Ah What Ok Ok No lo quería De todas maneras Quiero verificar Ah Tal vez Es una Es muy buena Es El chito A ver si No Que va a haber Un cambio De Sí Eso es lo que va a pasar Se convirtió en una carrera O algo así Eso es lo que ¡Suscríbete al canal! 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 No, ¿por qué hice eso? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Ok Se necesita yo y todo Y sigo siendo esa espalaneada Si yo me da la impresión que necesitaba una de estas No sé por qué Puedo hacer esto Ni siquiera tengo que tocarlo Lo voy a hacer por qué Por amor a la ordenada Ok, pará Lástima que no tengo yo allí Digo La tortuga Creo que puedo revirlo así See you later A dignición Nice Igual ella tenía la vida Jeje Así Dumbos, vale Leadwings, dessert, temple Dumbos, vale Ah, claro, cierto, me he olvidado de eso Pero ahora, fucking damn it Está buena la temática El cito Ok Qué hago en esto No, para ahora no puedo hacer nada Acá por lo menos No, para ahora no puedo hacer nada ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó, chico? ¿Qué? ¿Qué? Ok, ahí se me fue Excelente ¡DAMMET! Y para eso tenía otra función ¡Bua! ¡Excelente! Ok Hola Si no tengo esto, ¿cómo lo hago? Saltando ya, ¿no? Ok, voy a dejar eso ahí No, 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 no Super Zalender Excelente señores Y con eso es el mundo 7 Y con eso es el mundo 7